Por problemas de salud no compareció uno de los dos testigos citados para la audiencia de juicio de este viernes de los exfuncionarios Carmelitas, por lo que a solicitud del Ministerio Público el Tribunal de Enjuiciamiento reprogramó la declaración para el lunes 23 de octubre, pero se continuó con la sesión con la testimonial del Supervisor de Auditoría de Obra Pública de la Auditoría Superior del Estado. Los abogados de la Fiscalía presentaron un justificante médico, pero la defensa se opuso a que este documento fuera aceptado por no describir el padecimiento del testigo, concluyendo que no se cumplían los requisitos para darle certeza. Aún así, los jueces decidieron posponer la intervención del testigo. Continuando con el juicio, el Supervisor de Auditoría de Obra Pública declaró que de las seis obras que se ejecutarían con el financiamiento de 241 millones de pesos, el exalcalde y excesorero solo habían adquirido luminarias hasta el momento en que se realizó la auditoría. Esto fue corroborado en la revisión que se hizo en las cuentas públicas de la comuna. El testigo dijo cotejar el pliego de observaciones que se le hizo al Ayuntamiento de Carmen, el cual contenía 49 puntos, 14 de ellos específicamente por irregularidades en obra pública, aunque no participó como encargado de esta revisión. Por su parte, el abogado defensor Alonso Román Cuevas Ocampo confirmó con la declaración del testigo que la Subdirectora de Coordinación de Órganos Internos de la Auditoría Superior del Estado, quien compareciera como testigo este jueves, fue la persona encargada de los trabajos de auditoría, específicamente donde se detectara el pago de asesorías a la empresa especializada de Chiapas. Evidentemente, el Supervisor de Auditoría de Obra no aportó a las partes datos que pudieran aclarar los hechos que se le imputan al exalcalde y ex tesorero de Carmen, por lo que tanto el Ministerio Público como la Defensa liberaron al testigo en la primera ronda de interrogatorios. Con imágenes de Fernando Ectal, Mar Noticias, Yesenia Ake.